Hola. Ahora sí, ok, ok. Lo siento, lo que pasa es que me mudé de setup. Ya, ya he visto. ¿Qué tal el nuevo setup? No tenía configurado todo. Sí, nuevo setup, la verdad. Nuevo setup. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Que sí, está guay el nuevo setup. Sí, la verdad es que está bien. Más sencillo, ¿no? ¿Lo ves más sencillo? Sí. A ver, se ve como menos trozo. Antes había como una habitación muy grande, puede ser. Ah, claro. ¿Tú no viste el anterior de este? El que estuve un día. Ah, no, no. ¿No? No. Ok. ¿Tú has visto entonces el de la sala? Yo vi el que tenías en tu piso. ¿Y este? El antiguo, el antiguo, el primero. Sí, ese. Excelente, excelente. ¿Y por qué te has cambiado dos días distintos? En plan... Ah, no, espérate, sí que es diferente. Este de acá, sí. Al día antes de ayer, ¿no? Claro, el día antes de ayer era un cuarto. Ahora este es una... Esto es algo más grande. Pero es la misma casa. Claro. Diferente ambiente. Te han dado un sitio más grande para hacer stream. Claro, es un espacio diferente. Y es un espacio más grande para hacer stream. Y es un espacio más grande para hacer stream.